En el momento del accidente ya se desprendió parte del avión, con lo cual parte de nuestros compañeros ya desaparecieron y no los volvimos a ver nunca más. El 13 de octubre de 1972, el avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló contra la cordillera de los Andes. Volaba hacia Chile con 5 tripulantes y 40 pasajeros. Eran jugadores del equipo de rugby uruguayo, All Christians, que iban a disputar un amistoso junto a algunos familiares. Había que llenar un avión charter de la Fuerza Aérea y amigos que jugaban al rugby, que eran del club All Christians, nos invitaron a varios que nos jugamos y fuimos y así completamos el charter fatídico de aquel 13 de octubre. Al cabo de 72 días, solamente sobrevivieron 16 personas. Yo estaba sentado en la ventana y de repente fui a la cabina del piloto y cuando entré, estaban los dos pilotos de costado tomando mate. No maneja nadie acá, aquí los pibes dicen, este avión tiene pilotos automáticos, no ve, no sé cuánto. Cuando está hablando, mira para enfrente y aparece una montaña. Soportaron temperaturas de entre 25 y 42 grados bajo cero, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, sin ropa adecuada ni experiencia en supervivencia. Tres miembros de la tripulación y ocho pasajeros murieron inmediatamente y muchos otros fallecieron poco después debido a las gélidas temperaturas y sus graves heridas. Tuvimos que sacar los heridos que estaban trancados entre los asientos y entre los fierros. Trágico. A ocho días del accidente se canceló la búsqueda del avión porque se consideró que era imposible que hubiera sobrevivientes en esas alturas nevadas. Y esa mala noticia se transformó en buena porque ya por nuestros propios medios entramos a planificar durante decenas de días cómo salir. 62 días después del impacto, los Rugbyers, Fernando Parrado y Roberto Canessa, emprendieron la trepada de un pico de 4.650 metros sobre el nivel del mar y descendieron caminando hacia Chile. En su tenaz afán por evitar la muerte, se llevaron la brújula del avión, los planos y una bolsa de dormir fabricada con una parte aislante de la calefacción del avión. Ya exhaustos, al décimo día de caminata, fueron divisados por el arriero chileno Sergio Catalán, quien avisó a los gendarmes. Primero cuando yo los vi, iba a juntar el ganado. Yo pensé que era gente que andaba turisteando, ¿no? Después cuando ya los veo que corrían y se caían, para acercarse a donde ya podían gritar a mí a mí, entonces me paré y me hacían con las manos y yo no lo entendía que era lo que me decían. Se están recibiendo informaciones oficiales de parte de carabineros de que fue encontrado un avión uruguayo perdido en la cordillera de los Andes en el mes de octubre por un equipo jovenil de rugby. El rescate se produjo el 23 de diciembre de 1972 y fue un suceso con repercusión mundial porque ya nadie creía que pudiera haber sobrevivientes. La llamada tragedia de los Andes o milagro de los Andes dejó un saldo mortal de 29 personas y se convirtió en una de las mayores hazañas humanas. Las cartas de los Andes, a 50 años de la hazaña de los uruguayos. Una producción especial de Cadena 3 Argentina. Como testimonio de aquella proeza quedaron las dos cartas escritas por Gustavo Nicolich, uno de los fallecidos, para su familia y su novia. Nicolich, de apenas 19 años, la redactó pocas horas antes de morir por el brutal alud de nieve que inundó los restos del avión donde se cobijaban los que habían superado el impacto contra la montaña. Uno puede imaginarlo, en la oscuridad y con los dedos entumecidos de frío, intentando plasmar sus vivencias en hojas de papel, probablemente sospechando que nunca podría entregar de modo personal esos escritos. Son cartas donde Nicolich muestra su buen humor, calificando de hotel a los restos del avión y que evidencian su deseo de vivir. Cadena 3 entrevistó a Alejandro Nicolich, hermano de Gustavo, quien valoró muy especialmente ese legado. A mí me parece que las cartas lo que te ayudan es un poco a, no sé, a estar en contacto con un ser que de un día para otro desapareció de nuestra vida y por 72 días que no supiste nada. Yo siempre digo que entiendo a las personas que tienen seres queridos desaparecidos, los entiendo, porque en mi casa pasó lo mismo por 72 días. Porque el día que los encontraron y se supo que estaban muertos, como que pudimos cerrar. Y con las cartas estas que vinieron es como que hasta cerramos mejor el entierro de mi hermano. Porque como mis padres pudieron ver, saber algo de sus hijos, de su hijo, qué le pasaba, qué pensaba. Su hijo se pudo despedir de ellos y de nosotros y de su novia. Cadena 3 dialogó con Gustavo Servino, uno de los 16 sobrevivientes, quien desde un primer momento se ocupó de recolectar los objetos personales de los muertos con la ilusión de entregarlos a sus familias. Contó por qué se le ocurrió juntar esas cadenas con cruces, relojes, medallas, billeteras e incluso las cartas de Nicolich, una tarde en que había trepado hasta la cumbre de la cordillera para inspeccionar la zona. Cuando bajábamos la montaña me encontré con tres o cuatro cuerpos. Y en ese momento, intuitivamente, no me pregunto por qué, empecé a sacarle el reloj, la cadena, la cruz, la billetera y me preguntaron, ¿qué haces, qué haces? Y yo les dije, tal vez nunca nadie más sube a este lugar y nunca más los van a poder encontrar. Yo les voy a llevar esto a su madre, a su familia. O sea que esto surgió de algo totalmente intuitivo, como un mandato de ser la voz de los que no tienen voz, y llevarle a esas familias ese recuerdo físico, material, que les permitiera atravesar el duelo. Como si se tratara de un diario personal, Gustavo Nicolich describió en las cartas las duras circunstancias que estaban viviendo, pero siempre con espíritu de lucha y pensamiento positivo. Alejandro Nicolich aceptó leer algunos párrafos de esos escritos para Cadena 3. Se preguntarán, ¿cómo vivimos? Bueno, la verdad que el avión no está todavía perfectamente acondicionado y por el momento no es un gran hotel, pero ya va a quedar bastante bien. Agua tenemos de sobra, puesto que hacemos constantemente. Comida, bueno, tuvimos la suerte que nos quedara una lata de costamar, cuatro dulces, cuatro latas de dulce, tres latas de marisco, y algún chocolate, y dos botellitas de whisky chicas. Por supuesto, la comida no es muy abundante, que digamos, pero nos da para vivir. Los días acá, cuando son lindos, se puede estar afuera hasta más o menos las seis de la tarde. Ahora sí está nublado, ahora sí está nublado, generalmente nos quedamos en el hotel avión y solo sale una pequeña cuadrilla a buscar nieve. Los cuartos no son muy cómodos, puesto que las habitaciones son para 26 personas, no pudimos conseguir para menos, pero algo es algo. Emocionado por los recuerdos de su hermano, Alejandro Nicolich leyó otro tramo de los escritos, posterior al primero, donde Gustavo reflexiona sobre la decisión de alimentarse con restos humanos. Incluso acepta la posibilidad de que su cuerpo sirva para supervivencia de sus compañeros. Otra de las causas del desánimo general es que dentro de un rato se nos acaba la comida. Nos quedan nada más que dos latas de mariscos chicas, una botella de vino blanco y un poco de granadina que indudablemente para 26 hombres, bueno, también chicos que quieren ser hombres, no es nada. Una cosa que te va a parecer increíble y a mí también me parece, hoy empezamos a cortar a los muertos para comerlos. No tenemos otro remedio. Yo por mi parte le pedí a Dios, en todo lo posible, que nunca llegara este día. Pero llegó y tenemos que afrontarlo con valentía y con fe. Fe porque llegó, llegué a la conclusión de que los cuerpos están ahí porque los puso Dios. Y como lo único que interesa es el alma, no tengo por qué tener un gran remordimiento si llegara el día y yo con mi cuerpo pudiera salvar a alguien. Justo solo haría. Gustavo Servino fue el último sobreviviente que dejó el lugar del accidente, llamado Valle de las Lágrimas. Obtinado, no quería subir al helicóptero sin el bolso que contenía las cartas y las pertenencias personales de los fallecidos. Había juntado un bolso muy grande con todo esto y cuando vinieron los helicópteros y todo el mundo se iba, se fueron primero seis y al otro día quedábamos ocho, no me dejaban subir el bolso. O sea que me desesperé, me decían que el bolso no podía ir. Entonces yo me sentía arriba del bolso y dije si el bolso no iba, yo tampoco. Cuando se dieron cuenta que era verdad que no iban a poder manipularme, me dijeron que se lo dé en los patines del avión. Y yo no se lo di porque dije cuando yo se lo dé, lo voy a tirar para abajo. O sea que lo agarré en el pecho y me subía a los patines. Y cuando subían para arriba el helicóptero conmigo en los patines, que fue el último en salir de la montaña, sentía dentro mí una sensación agridulce. Primero una gran tristeza porque abandonábamos el hogar que nos había acobijado durante 73 días. Triste porque me iba, pero por primera vez contento porque me iba a reencontrar con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, con el mundo que nos había abandonado. Actual presidente del club de rugby All Christians, Alejandro Nicolich, dijo que no le extrañó que su hermano escribiera aquellas vivencias. Que tenía una vivencia interior, que le gustaba escribir, dibujaba bien. A mí no me extrañó que él haya escrito una carta como la que escribió, muy tipo poética, diciendo que estaba en un hotel, etc. Y no lamentándose. Él era así. Gustavo Servino consideró que las cartas son testimonio del pacto de amor que acordaron los sobrevivientes. Desde lo más profundo de nuestro ser le pedíamos a Dios para que este día no llegara. Y ha llegado. Y tenemos que aceptarlo con valor y fe. Y dijo fe porque si los cuerpos están ahí es porque Dios los puso. Y después dice, y si llega el día en que yo pueda ayudar a mis amigos con mi cuerpo, lo haría con mucha alegría. Fíjate un chico de 19 años, escribir eso, y al otro día se murió. Al otro día se murió. O sea que él había escrito a su familia de la manera como estábamos sobreviviendo. Y qué valor tiene. Primero que es un hijo que le habla a la madre y a la novia. Y segundo, que le está contando a una persona que murió el pacto de amor que le hicimos. Porque él mismo está entregando su cuerpo. Y eso lo cuenta alguien que murió. Aquella proeza fue la más cruenta demostración del instinto de supervivencia humana. Una verdadera historia de amor, amistad, solidaridad y vocación de servicio. Y aquellos escritos de Gustavo Nicolich representan la herencia eterna de quienes quedaron en las montañas. Las Cartas de los Andes A 50 años de la hazaña de los uruguayos Una producción especial de Cadena 3 Argentina Producción periodística y guión Carlos Marcó Locución Vanessa Ludueña y Fernando Zavala Edición de sonido y producción artística Waldo Sandoval Edición de video Juan Pérez Gaudio Producción Ejecutiva Máximo Tel Dirección General Sergio Supo